¡Tírenme! 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 ¡Tírenme la cosa! ¡Me lo vas a chuchar! ¡Escúpame, tu puta! ¡Escúpame! ¡Escúpame, verdad! ¡Oye, amigo! ¡Siento las arriba! ¡Oye! ¡Cuéntala! ¡Que le da la escrupa, tu puta! ¡Escúpame, tu puta! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Se me tempran en el mundo! ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Me siento, verdad! ¡Tú atras! ¡Escúpame, ¿eh? ¡Se me ha acabado! 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 ¡Escúpame, tu puta! ¡Se me ha acabado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!